Con un repertorio único que incluyó estrenos de trabajos comisionados a dos compositores venezolanos, música mexicana y partituras escritas por John Williams para el cine, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles se presentó en la Ciudad de México como parte de su gira mundial para celebrar el centenario de su fundación. Bajo la batuta del director venezolano Gustavo Dudamel, la Filarmónica de Los Ángeles interpretó melodías como Guasa Macabra, Fuga con Pajarillo, El Guapango de Moncayo, Olimping Fanfare and Them creado para la justa deportiva de Los Ángeles 1984, Hedwig's Them de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal, Adventures on Earth de E.T. el Extraterrestre, entre otras. Asimismo, la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles se hizo acompañar por jóvenes artistas pertenecientes al programa de orquestas infantiles y juveniles de Venezuela.